Bueno, hola palenqueros, aquí estamos en Soundspot Metiéndole un poco de veneno al nuevo disco Palenque vs Palenque Por acá tenemos algunos de los jugueticos análogos Que le dan un sonido, la verga Buenísimo Un avalon, una aurora, un trident Por acá está el control room Aquí está Juan Diego Escúchenlo Esto es Palenque, nos vemos pronto Chao